Está conmigo Luis Eduardo Camacho, hijo, él es abogado del piloto, este señor guatemalteco, ¿se acuerdan que el lunes estuvimos hablando vía telefónica con él? Al final, ¿a qué se debía la retención de él? Porque encima fue una cosa misteriosa, se le retiene bajo una excusa, se le lleva a declarar y por ahí mismo salió. ¿Qué ocurrió, Luis Eduardo? Mira, el señor Jorge Verdera es un piloto profesional, a nivel de Centroamérica es creo que el único piloto certificado por la empresa para poder capacitar a personas en los Airbus o Eurocopter, como se le llamaban antes. Este señor venía de Guatemala hacia Cartagena a pasar Semana Santa con su familia. Cuando es interceptado, al bajarse del avión, se bajó, tres minutos lo interceptan, le quitan el pasaporte y le piden que lo acompañe a un cuarto. Ahí estuvo aproximadamente por 20 minutos, 30 minutos. En ese interín, la esposa, a través de abogados que estaban en Chiriquí, me contacta y me pide que la asesore ante lo que estaba pasando. Y yo le digo, lo primero que tiene que hacer es preguntar por qué él está allí. Pasaron 20, 30 minutos y me llama y me dice, licenciado, lo que pasa es que en el vuelo encontraron supuestamente droga en una maleta de un pasajero que está detenido. Esa maleta estaba al lado de mi esposa y en el escáner aparece algo raro que quieren revisar. Ellos le dijeron, bueno, revisen porque nosotros no tenemos nada, no tenemos problema con eso. Y le dicen, si no hay nada, él se va en su destino o en la mañana, si la revisión demora, porque hay que bajar la maleta, lo enviamos a Colombia. Pero eso sí, solamente nos hacemos responsables por el pasaje de su esposo. Así que ustedes, que están en conexión, es decir, la esposa y el hijo, sigan su camino porque nosotros no vamos a dar su boleto. Yo le dije, me resulta extraño porque apenas ustedes bajan, no tiene sentido porque las maletas ni siquiera han bajado. ¿Por qué escáner lo pasaron? Y si lo vieron en Guatemala, lo hubiesen que quedó en Guatemala. Pero ella, confiando en las autoridades, decide retirarse y su esposo queda en Panamá. Yo allí perdí contacto porque ya ellos decían que después todo se iba a solucionar. 11.45 aproximadamente recibo una llamada. Cuando la señora estaba en Colombia y dice, licenciado, no sé nada de mi esposo, no lo puedo contactar. Los mensajes los ve, pero no me contesta, estoy preocupada. Le permiten hacer una llamada y por primera vez el señor le informan que él estaba detenido para ser conducido a rendir una declaración en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? ¿En calidad de qué? Ni siquiera eso se lo habían podido informar. Ante eso yo me apersono a la DIJ en Ancún porque ya le habían, él le dijo estoy en la DIJ, detenido en una cárcel. Yo me presento a la DIJ como abogado con mi idoneidad, mi cédula, me presento a las autoridades. Primero me lo negaron. Cuando ya vieron que yo tenía detalles de dónde estaba, entonces sale una unidad, Jorge Aguilar, de la DIJ, y me dice, mire, él está aquí. Está detenido a órdenes de la fiscal Tania Sterling y a él hay que llevarlo mañana en la mañana. Yo le digo, bueno, perfecto. Yo soy el abogado que la esposa ha contactado, permítame conversar con el señor Jorge Verdera y lo otro que le tengo que pedir es que me muestre la orden bajo la cual usted lo tiene detenido. Aquí me dice, mire, licenciado, aquí no hay orden. Nosotros no tenemos orden. Nosotros simplemente se nos ha dado la instrucción de mantenerlo custodiado aquí para llevarlo a las ocho. Si usted quiere una orden, vaya a la Fiscalía Anticorrupción. Le digo, ¿cómo ver si a esta hora no hay nadie allí? Claro. Ustedes lo tienen bajo custodia, ustedes me tienen que dar la orden. No, aquí no hay orden, licenciado. Simplemente lo tenemos en custodia, así que nosotros no le podemos dar nada. Le digo, bueno, permítame hablar con el señor. Después de media hora de chat, llamadas, lo otro. Mire, por instrucciones superiores, usted no puede ver al señor Verdera. Yo le digo, ¿cómo una persona detenida en la Constitución establece que en el momento de su detención tiene derecho a un abogado? Usted no puede limitarme el derecho a ejercer mi profesión y el derecho constitucional del señor. Él va al día siguiente conducido a la Fiscalía o a la Fiscalía esta anticorrupción. ¿Y en qué se basaba la detención o la retención? Llegué a las 8 de la mañana después de presentar una denuncia por lo que había sucedido. Llego en la mañana, a las 8 me presento. Lo mismo, soy el abogado contactado por la familia. Me dicen, espera aquí, licenciado. En estos momentos las fiscales están reunidas y el expediente está dentro con ellas. Ustedes en estos momentos no se lo pueden mostrar. 10 y 15, después de insistencia, me hacen pasar, me muestran los documentos donde dicen que el señor había sido conducido para declarar como testigo dentro de un expediente. O sea, un testigo detenido en un aeropuerto. Es decir, que si él no pasa por Panamá, no lo traslada. No, es que él no tenía orden de conducción. Cuando yo reviso el expediente, que lo reviso atrás y adelante, qué casualidad que todas las últimas actuaciones es eso. Y del día 7, esos documentos los fabricaron. No había orden. Lo que está pasando en Panamá es grave. Y te digo algo, cuando me presentan la orden, yo le digo, bueno, perfecto. Y ahora que me lo presentaron, yo creo que lo más lógico es traigan al señor y permítame conversar con él. Dicen o trascendió que lo que querían era que certificase que los dos pilotos estos que trajeron el helicóptero, que no estaban certificados, se certificasen. Bueno, eso es lo que se ha comentado. Yo con el señor Verdera, te voy a explicar por qué no he podido hablar. Ya él se fue. Ya él se fue. Y yo le dije, disfrute sus vacaciones. Después que usted termina sus vacaciones, nos vamos a sentar a conversar porque el señor va a tomar acciones legales en contra de las autoridades panameñas. Pero te comento, cuando a las 10 y 15 se me hace pasar desde las 8, estando allí, habiéndome anunciado como su abogado, es a las 10 y 15 que me muestran los documentos. Y cuando digo, perfecto, permítame hablar con el señor para su diligencia, me dicen, no, es que él está declarando desde hace unas horas. Es decir... Sin presencia de un abogado. Sin presencia de su abogado, sin anunciarle que había un abogado allí por su familia, ya le estaba declarando. Cuando me incorporo a la diligencia, estaba en la última pregunta, cuando le dicen, diga usted si tiene algo más que agregar. En ese momento... Pero tengo entendido que él es abogado también. Él es abogado, es notario en su país y es piloto. Y cuando yo le digo al señor Verdera, señor Verdera, usted le había anunciado que yo estaba aquí de parte de su esposa, me dicen, no, licenciado, a mí me detuvieron, no me han dado cena, no me han dado desayuno, mi desayuno, eran las 10 y 23 de la mañana. No me han dejado dormir porque me tiraron a una cárcel y estuve sentado. A mí me trajeron aquí, me sentaron aquí, me han puesto a declarar. Yo no... Yo le digo, pero licenciada, ¿cómo esto ha pasado si yo estoy desde las 8? Bueno, licenciado, aquí nosotros tomamos nuestra declaración y usted no puede interrumpir porque ya estamos terminando, así que a las 10 y 23 dejaron constancia que yo estaba. Pasó todo esto, le revisaron su maleta, toda la ropa interior, ropa toda tirada a un escritorio. Cuando termina la diligencia, lo primero que hago con el colega de Chiriquí es comprarle sus alimentos para que el señor consuma. Le decimos a los... Le transmitimos porque la fiscal nunca me dio la cara a los funcionarios, señores, díganle a la fiscal si ya el señor terminó y es un testigo, ya no lo sigan torturando como lo han torturado, que le ordenen su libertad inmediata. La fiscal tiene que irse, licenciado Camacho. Es decir, que no puede firmar y usted tiene que regresar a las 2. Cuando regresamos a las 2, Fernando, nos llevamos la gran sorpresa que el señor se había desaparecido. Así como salió del aeropuerto, así lo desaparecieron. Y cuando decimos, pero si aquí estamos los abogados, mire, el señor es testigo y él se fue. Búsquenlo en el aeropuerto a ver si aparece. O sea, búsquenlo en el aeropuerto. Cuando a las 5 de la tarde el señor logra contactarnos, 5 y 8 específicamente, le preguntamos, señor Verdera, ¿qué ha pasado? Y me dice, en la fiscalía, el personal de la fiscalía y la policía me tenían escondidos de ustedes. Cuando ustedes se movieron, me sacaron, me subieron a un auto, yo le dije, pero yo quiero hablar con mis abogados. Y la funcionaria dice, usted no quiere nada que hablar con nadie. Subase en su carro que usted se va en su avión para Colombia. Lo llevaron al aeropuerto, le quitaron sus celulares que ya se los tenían aprendidos del día anterior. Lo suben a migración, lo encierran en un cuarto sin celulares, sin nada. Cuando ya venía la hora casi de que él partiera, lo sacan del cuarto de migración, le entregan su celular, le dicen, aborde su avión y vayas. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que estamos viviendo en Panamá? Bueno, seguro que esto va a tener repercusiones más adelante. Obviamente, Luis Eduardo, te espero para que se amplíe este hecho realmente grave. No es grave, lamentable, es frustrante para mí como persona, como estudioso, los derechos humanos saber que esto pasa, pero sobre todo que a mí como abogado prácticamente se me niegue el derecho a ejercer mi profesión. Yo estuve dos horas fuera de la cerca de la IJ, creo que te mandé un video donde ni siquiera me atendieron. Aquí nadie lo va a atender, así que váyase y a las 8 de la mañana que lo atiendan en la fiscalía. ¿Qué clase y respeto es eso con los profesionales del derecho? Vamos a información comercial. Esperemos que los defensores de derechos humanos digan algo sobre este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!